Es para esta mancomunidad un orgullo poder presentar esta recreación del segundo Belén Viviende en la Maroma. Un Belén Viviende que los protagonistas son el Club Running de Playa de Torre del Mar y el Grupo 17, que son los que realmente organizan y hacen la prueba, por lo que para nosotros, tanto desde la mancomunidad como desde la tenencia de alcaldía de Torre del Mar, como el Ayuntamiento de Canillas, de Aceituno y Sedella, como colaboradores, estamos muy orgullosos y muy satisfechos de que ellos promocionen nuestra comarca de esta manera tan original como puede ser estar en los altos de la Maroma, recrear ese Belén Viviende con más de 50 personas que van a subir arriba para hacerlo. Para ello, pues, me acompañan en la mesa, como veis, bastante amplia y, además, para nosotros lo vemos perfecto. Los compañeros de…, aquí a mi derecha está Rafael Sánchez y a mi izquierda está Eugenio Calderón, que son los dos artífices que nos van a contar la prueba, pero, además, tenemos al presidente de ATA, Álvaro Hurtado, al vicepresidente de esta mancomunidad también, el Jorge y Hipólito González, aquí a mi izquierda, el portavoz del equipo de gobierno de mancomunidad, Antonio Sánchez, el alcalde de Canillas de Aceituno, Vicente Campos, el teniente alcalde de Sedella, Francisco Crespillo y la gerente de ATA, Elisa Páez. Por eso vemos un elenco bastante importante que significa el apoyo que le queremos prestar a esta iniciativa tan interesante. Yo, sin más, porque los protagonistas son ellos, le quiero dar la palabra, en este caso, primero a Eugenio, para que nos explique en qué va a conseguir la prueba y qué implicación tiene para nuestra comarca, que es lo importante en estos momentos para nosotros, por la promoción que ello nos va a suponer. Más que una prueba, es un recorrido de montaña de nivel alto, porque, aunque la Maroma, todo el mundo la tiene ahí muy cerca y creen que es un recorrido serio, no vamos a llamarlo de otra manera. La subida está programada desde Canillas de Aceituno, se subirá a la Cueva de la Gitana, en la Cueva de la Gitana, el recorrido clásico que se hace hasta la Maroma, por el puerto del Pico. Y después la bajada está prevista por el Tajo Bolaero, la vereda que baja hacia Sedella, una vereda que se hizo recientemente, aunque últimamente necesita alguna pequeña reparación, estaba un poco complicada. Es una vereda muy bonita, lo que es que es muy exigente el recorrido este. Tiene aproximadamente unos 18 kilómetros. Normalmente montaña no hablamos de kilómetros, hablamos de tiempo. Y si la gente que viene anda normal para montaña, son unas ocho horas. Pero tiene que ser personas que estén preparadas para este tipo de recorrido, porque no es fácil, sobre todo las partes altas. Y la bajada para Sedella, ese tramo que yo le hablo del Tajo Bolaero, está un poquito complicada. Es muy bonita y la verdad que merece la pena. En la participación el año pasado, incluso vinieron chicos de Córdoba y de otras provincias, venían muy preparados, incluso más que los que estábamos aquí, y quedaron pendientes de que volverían. La idea es esa. Y nos han preguntado, precisamente este fin de semana estábamos tomando una… Después de un recorrido, subiendo para Zafarraya, y una chica nos preguntó, ¿vosotros sois los que organizáis lo del Belén? Porque vieron el logo del grupo nuestro. Y entonces, la gente está interesada en este tipo de actividad. No sé por qué, porque más que de montaña es una actividad de promoción, como han dicho. Entonces, lo previsto es que dure, si no hay nadie que nos retarce, unas ocho horas. Complicaciones técnicas no tienes, todo depende del tiempo como esté, que la maroma siempre es muy traicionera. Por lo demás, estamos dispuestos a que la gente lo disfrute y vuelvan a repetir, porque parece ser que está muy interesada en dicha actividad. No tengo más que comentarles si tienen alguna pregunta referente al recorrido itinerario, las partes más de promoción no son mías. La mía es la parte técnica. En primer lugar, quería dar la gracia a las instituciones de nuestra comarca de la Axarquía, que por segundo año consecutivo han querido colaborar con nuestra aventura. En este caso, la instalación en la maroma del segundo Belén viviente. Hemos estado consultando, y no es el Belén viviente más alto de Málaga, creemos que puede ser el Belén viviente montañero más alto de España. Como decía Eugenio, y también ha dicho Juan Peña, es una actividad que empezamos el año pasado y que nos ha llegado el buen sabor de boca que ha dejado en montañeros de toda Andalucía. Como decía Eugenio, ya el año pasado vinieron compañeros montañeros desde Córdoba, de Sevilla, alguno que venía de Almería, y este año, desde hace ya meses, ya han empezado a preguntarnos porque estaban muy interesados de poder conocer y poder disfrutar de ese Belén en lo más alto de un pico tan emblemático como es la maroma. Una forma no solamente de hacer senderismo, de hacer deporte, sino también poder conocer a través de esa actividad pueblos como este año van a ser Canellas de Acituno y terminaremos en Sedella. Vamos a intentar que cada año puedan participar distintos pueblos de nuestra comarca para darle también el protagonismo que todos ellos merecen. Luego, eso, dar las gracias también a la Concejalía de Deportes de nuestro municipio que tan amablemente y siempre nos brinda su colaboración, a la Mancomunidad, por supuesto, y hasta y acceden a todas esas instituciones que colaboran. Por supuesto, dar las gracias desde el Club Running Playa de Torremar al grupo, a nuestro grupo hermano de montaña del Grupo del 17, que ellos aportan, pues como decía Eugenio, todos los voluntarios y guías de montaña que ellos tienen a disposición en su club. ¿Cómo se hizo la idea de hacer el Belén viviente? Porque creo que hace unos años lo que llevaba ya era las figuritas y hacía… Sí, hace dos años hicimos el Belén, hablando de… Bueno, con todo este tema de la… Hicimos un Belén viviente que era biodegradable, lo hicimos con figuritas de chocolate para que no quedara ningún tipo de resto allí en lo alto de la montaña, contribuyendo eso a la sostenibilidad. El segundo año quisimos darle una vuelta de tuerca más a la idea y ya empezamos con el Belén viviente. Vamos todos. Me nos pregunta, ¿y vais vestido ya de rey mago desde abajo? No. En las mochilas llevamos todas las vestimentas y una vez que llegamos allí… El año pasado sí tuvimos un día espléndido de sol y de temperatura. Una vez que estamos en lo alto, los montañeros… El año pasado tuvimos cinco bajas durante el recorrido, porque mucha gente se piensa que suelen ser un paseo y no es así. Como dice Eugenio, está además la subida de Canilla-Cituna, una subida dura. O sea que también tendremos que hacer un filtro para que se apunte, sepa a lo que va. Es una aventura con un final feliz y original, como es hacer a Jumbele viviente, disfrutar de unos villancicos, perdón, de unos mantecados, de un poquito de anís, pero que básicamente es una prueba de dificultad alta y muy alta. Y entonces, lo que te decía, el segundo año quisimos dar una vuelta de tuerca a la idea y fue hacer el Belén viviente. Viendo el éxito que tuvimos el año pasado y que queremos que puedan participar otros pueblos de nuestra comarca, este año vamos a seguir con la segunda edición de este Belén. Bueno, yo únicamente concluir dando las gracias a la gran comunidad, nuevamente por ofrecernos este espacio para hacer esta presentación, a Eugenio y a Rafael por la iniciativa, un año más en este segundo Belén viviente, por contar con el municipio de Canidad y Aceituno como punto de partida a ese ascenso al pico más importante de la provincia de Málaga, como es la Maroma. Gracias también al municipio de Sedella por acogeros en ese regreso, que no va a ser fácil. Lógicamente, como ya he comentado, es un ascenso de nivel alto, no todo el mundo puede hacerlo. Son 2.065 metros de altura, considerable. No todo el mundo tiene la facultad para poder llegar hasta arriba de la Maroma y hacer este ascenso, incluso el descenso, que también es complicado a su vez. Bueno, recordaros a todos que la subida será el próximo 22 de diciembre, que creo que nos ha comentado. Como ya has comentado, APTA colaborará con la promoción de este evento. Encontremos los autobús, como hemos comentado anteriormente, con salida de Torre del Maivé en Málaga, para que todo el que quiera hacerlo pueda realizarlo sin ningún tipo de compromiso ni complicación. Desde el ayuntamiento también colaboraremos con el tema del desayuno, para que cojáis fuerza y comencé la jornada con ánimo y con ganas de llegar arriba. Y, lógicamente, nuevamente daros las gracias, que sigáis apostando por este tipo de eventos y actividades, que hacen grande la comarca y que hacen grande la Maroma en sí y el municipio de Canillas de Tuno. Y, lógicamente, aquí ganamos todos y vamos a seguir apoyando esta iniciativa para que en futuras ediciones se haga. Gracias. Gracias. Gracias.